¿Cómo están amigos? Hoy vamos a jugar Pokémon Sword, hoy es el Nuzlocke, es la segunda episodia del Nuzlocke, yo sé que a otro no le fue tan bien, la verdad no me interesa, estos videos los hago porque me gustan mucho y a los que les guste los aprecio también y espero que también les guste mucho. Vamos a empezar, nos quedamos la vez pasada, nos quedamos saliendo del laboratorio, ya me acordé y tenemos a Rookiddy y a Renato, entonces vamos a verlos como están, a ver si no se han suicidado, porque yo ya me quería suicidar, ahí están Renato y Aliru, si ven un poco más bronceado no estoy poniendo en efecto, ese bronceado es natural porque me fui a la plashita y estuvo todo muy rico, pero bueno, vamos a empezar con nuestra clásica pose, que es clásica desde este episodio porque llevamos nada más dos y vamos a darle, tenemos que hablar con ese retrasado mental, no saben como me choca este wey, en inglés creo que se llama Hop, pero aquí es Paul, así que a ti también te ha dado sonido una Pokédex, pues ahora te toca recorrer Galar para completarla y de paso formar un equipo de primera, preparado para nuestro gran viaje, para hacerlo más, son todos igualitos, podría parecer que los arquitectos no querían esforzarse mucho, pero es para que sean más fáciles de encontrar, no te ves lo que parece a primera vista eh, venga Durán, ven a ver lo guays que están por dentro, a ver, Pokémon, esto es algo que siempre le voy a criticar a Pokémon, no me importa cuántas veces pase, no, no es mi primera vez en nuestro Pokémon, vete a la verga, si, no me importan las pociones, ya sé que son, que bueno que ya se fue, a ver Pokémon, en lo que curamos a los Pokémon, algo que me caga de Pokémon, me caga como no tiene ni idea, es que siempre te expliquen de nuevo todo wey, es como wey, ya me lo sé, ya me lo sé los que sean nuevos, porque no pones al principio una cosa, neta no sabes nada, o sabes algo, neta no sé nada wey, ah pues bueno, te voy a explicar cada puta cosa como lo están haciendo ahorita, y luego le pones, si sé algo, ah bueno, no te explico nada, empieza a jugar, diviértete, sabes, entonces, no entiendo, porque mierda siempre te tienen que explicar todo mil veces, pero bueno, es Pokémon y lo amamos así, lo digamos así, así que vamos ya para allá, ah no, espérate, 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 no voy a andar con estas fachas por toda la región, así que me voy a ir a comprar ropita bonita, vamos a hablar con la señorita esta, que es la misma en todas partes, miren nada más, que porte, bien, primero que nada nos vamos a quitar este puto gorro, porque no me gustan los gorros, vamos a comprar una chamarra, porque creo que es lo que nos hace falta, pero antes la chamarra, hay que comprar una playera, es una blanca, así full blanca, una playera blanca, porque no tiene playera blanca, vamos a comprar esta de rayas, y sobre la de rayas nos vamos a poner esta negra, y para eso vamos a necesitar unos zapatos que combinen, obvio, y las bolsas aquí están feas, hay solo una bolsa en la vida que vale la pena, y por ahí nos compramos nuestras gafas de pasta, porque yo uso lentes, pero hoy no los traigo, pero sí uso, entonces vamos a ponernos nuestras cosas, porque por imbéciles, y que no me lo quería poner, pero la verdad es que sí quiero, sí, gracias señorita, voy a probar me, ok, vamos a ponernos camisita de rayas, esta negra, nuestros zapatos negros y los traemos, así, calcetines invisibles, y el gorro, la neta, lo tengo que quitar, digo, dejar, porque miren el peinado de mierda que tenemos ahorita, pero luego nos los quitamos, sí, vámonos ya, ahora sí que ya nos diferenciamos del resto de los entrenadores basura, vamos a competir en la región, ay, qué bonita está todo este mundo, Pokémon, todo el entrenador de Galar que se precie, debe participar en el desafío de los gimnasios, qué es eso, no me puedo creer que no lo sepas, sí lo sé, pero me tienes que explicar todo de nuevo, la casa de la profesora está al final de la ruta 2, aprovechemos para entrenar a nuestros Pokémon en el camino, yay, ¿cómo estás amigo? Menta la verga entonces, ruta 2, ok, eh Durán, ahora caigo en lo que nadie te ha enseñado todavía a capturar Pokémon, pero no lo necesito, maldita sea, no me importa que me empiecen a explicar sus pendejadas, entrenar a tu equipo, combatiendo contra otros entrenadores que te encuentres por el camino, como campeón tengo ganas de ver qué Pokémon elegís, cada uno puede acompañaros durante vuestra aventura, pues la verdad es que no lo vamos a elegir, nos va a salir al azar, entonces pues ya, ya veremos, ah, bueno, no nos explicaron cómo capturarlo, qué bueno, a ver, entonces vamos a entrar a ciegas, vamos a entrar a ciegas y espero que no nos toque una mierda, porque seguramente aquí hay muchas, espero que nos toque un Dreadnow, ah, no es cierto, porque tenemos a Renato, espero que nos toque algo bueno, sale, a ver, vamos a entrar, ok, ay, así fue ese pendejo, pero, pues bueno, X, lo vamos a tener que matar a algún momento, porque ya tenemos un Pokémon de agua, ok, vamos a usar Destructor, espero que no lo destruya, no, muy bien, muy bien, no es muy eficaz, pues no, no es muy eficaz, estúpido, creo que con eso ya se capturará, yo creo que con eso ya se capturará, eh, ok, vamos a lanzarle la Poké Ball, anda, toma la Poké Ball, maldito, dos, tres, oh, que se ha capturado, tío, Renato ha subido nivel 9, oh, rayos, vamos a ponerle un mote, sí, esto ya sé cómo se va a llamar, porque ya tenía uno en el pasado, Percebe Feo, como en Mob Esponja, ja, Percebe Feo se ha unido al equipo, ay, por poco nos tocaba un Ostagún, puta madre, ok, a ver, les voy a decir, eh, no sé cómo hacer esta parte, así que ustedes ayúdenme en los comentarios a decir, ¿quieren ver cómo leveleo los Pokémons o no quieren ver? o sea, les da igual, si quieren verlo, díganme por qué, pues, lo voy a hacer solo por ustedes, mi idea es que mientras estoy leveleando los Pokémons, solamente vean como, o sea, en cámara rápida eso, un poquito, y si pasa algo interesante nos frenemos, pero si no, pues, X, pero, pues, ustedes díganme, vale, Renato, tú vas a hacer el que vas a conseguir toda la experiencia, así que por favor hazlo, pistola agua, espero que lo mates, maldita sea, me bajó poquito, wey, paliza, pero esa paliza es una idiotez, porque solamente funciona cuando tiene muchos Pokémon, para los que no sepan, paliza es un ataque que pega, por el número de Pokémons que tienes en tu equipo, como nada más está él, pues, nada más me pega una vez, pero si fuera el equipo completo, ya nos hubiera matado ese wey, nos vemos, Nick Nick, puto zorro feo, nada, ese está bonito, la evolución está bien fea, Aliru subió al nivel 6, 6, 6, vamos a matar a otro Rookity, en este episodio sí vamos a dejar las batallas, para que vean, y ya en el siguiente vemos si hacemos lo de la cámara rápida, Renato usado pistola agua, se ha muerto, que mal, que triste, que triste, ok, Rookity, vamos a matarle con pistola agua, como a los demás, vamos a matarle con pistola agua, 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 Estamos subiendo bien Creo que estamos haciéndolo bastante bien Vamos a darle Pistola agua Ustedes que me cuentan amigos Que les gusta hacer en la vida Pónganlo en los comentarios Oigan, estoy como muy despreocupado Estoy como muy despreocupado De los Pokémon de la hierba Porque siento que son unos estúpidos Pero en una de esas Me pueden hacer lo que acabo de hacer Me pueden dar un golpe crítico Y Renato que es el bueno Se va a morir Así que voy a tener más cuidado Porque puede ser que en cualquier momento Me maten al Pokémon principal Y valemos verga todos Y el Nuzlocke se va a la verga La verdad la que finalmente me motivó A hacer este Nuzlocke fue Jaden Animations Jaden Animations es un canal de Estados Unidos Que me gusta muchísimo Cuenta como historias de su vida Y es una persona muy 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 chida La verdad me gustaría conocerla algún día No creo que pase Pero me gustaría mucho conocerla algún día Y está muy cagado Hice un video sobre su primer Nuzlocke Que lo hizo en Pokémon Ruby Y la verdad le quedó muy cagado Obviamente ya está mucho mejor Porque es una animación entera de todo lo que vivió Pero está cagadísimo Y me motivó a hacerlo La neta es una buena muy buena youtuber Y me cae muy bien Es un super buen pedo Y sentí que podíamos pasar un rato bonito Jugando al Nuzlocke Otra regla que se me olvidó decir Es que no puedes tener más nivel en tus Pokémon Del que tiene El líder de gimnasio Que está enfrente de ti O sea no puedes pasar el nivel de tus Pokémon No puedes Entonces En este momento voy a buscar Qué nivel El siguiente entrenador Para que no nos pasemos Este Porque si nos pasamos Pues estaríamos haciendo trampa ¿Verdad? El de Ghost nivel 20 Ok Entonces Tenemos hasta nivel 20 Ok Ya busqué Cuál es el Cuál es el nivel Del líder de gimnasio Que sigue Y el más grande que tiene Es un El de Ghost De nivel 20 Así que Si no pasa de un El Si no pasa de un nivel Así que Si no pasa de un nivel 20 Estamos Chingón Ha usado pistola agua Toma Está debilitado Oh maldito estúpido Percebe feo Ha aprendido Mordisco Eso no sirve mucho Ahorita no Pero servirá Es que me da miedo Que me metan un crit De la nada O sea neta Es que esas madres son De la nadísima Y te joden la vida O sea imagínate Que se jode Todo el Nuzlocke Solo por el Puto crítico Pistola agua Toma Te parte de Renato Bueno ya los mata De dos hits Ay no me mates Por favor A ver yo digo que ya Yo digo que ya Lo vayamos a curar Porque en cualquier momento Nos meten un crítico Y a pelar Renato ya es nivel 11 Ay perro Vamos a curarlos Grandeamos nada más Lo que se nos cruce En el camino de Chiripa Y llegamos ya a la historia Porque ya también Necesitamos ver Un poquito de historia ¿No? ¿Qué dicen ustedes amigos? Vamos a curarlos Ay muchas gracias Ya me voy Ya quiero que nos den la bici Porque caminar Está lentísimo Y lo que no me gustó De aquí En este Pokémon Es que no hay un intermedio Entre caminar Y la bici Antes estaba el correr Correr era la mamada Me gustaba muchísimo La función de correr Casi nunca usaba la bici De hecho Solo el Pokémon X e Y Porque la verdad Estaba bien chida La canción De la bici De la bicicleta De Shakira Pero La neta La neta La neta Me gusta más correr Que la bici Y aquí pues es bici O nada Papi Ah pistola agua Quiero que te mueras Squabbit Oh no Ha utilizado látigo Mi defensa ha bajado Pero sabes que Tu vida se ha terminado Maldita ardilla Ahí se murió Ok vamos Vamos para allá Vamos con Mom Vamos todos allá Una sola obra En una sola maniobra Ay no Ahí está el primer Pendejo Que se nos va a cruzar Ok Ok No nos aguitamos Hola mocoso Como estás Cuando las piedras Estas edades Se cruzan La costumbre Es que echen un combate Vamos a echarnos Pero un porro Joven miguelín Te desafía Me estoy desafiando A mi mismo Wow What the fuck Squabbit Ya sabemos que Nos matamos De dos pistolas de aguas Renato va a poder Contigo Maldito Squabbit Casi se muere Ha usado Placaje Oh que me ha pegado Duro Hostia Squabbit Ha muerto Estás muerto Chaval Estás muerto Que quieres que te diga Andate a la casa De tu madre Maldito crío Ahí vamos a matar A un rookie De paso Un rookie De salvaje Te corta El paso Renato No podemos Tomar Vallas Vaya Por Dios Uh rookie De Casi estás Muerto Tío Pega Duro El rookie De Pega Duro El maldito Vamos a avanzar Vamos a avanzar Me vale verga Dos pociones Si 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 No quería leerte Ok vamos para allá Tres pokeballs Que mal que no las podemos usar Ay que bonita musiquita Ay aquí Pasional Vamos contra la chica Karol Karolina Saca un Chido Percebe feo No le vamos a poder echar pistola a agua Que tristeza Vamos a darle atadura Placaje Estamos atados a ti Maldito Si me voy Te vas conmigo Saben de que tengo mucho miedo Estoy jugando con mis joycons Y mi joycon derecho ya tiene el pedo de que se mueve Me da mucho miedo Estar jugando un día Y que Misclique algo Osea que se mueva Y ponga algo que no quería Y me maten por eso Osea neta eso me da Pavor Espero que no pase Porque si pasame suicido en cámara Hasta en ese momento Me mato Así que espero que no pase Yo creo que no va a pasar Espero que no pase Ah Así que solo somos inteligentes De fuerza Parece que todavía andamos Ahí Ahí Cállate Biche ridícula Ay Hay otro puto niño Y allí está el Paul ese Ay wey Ese es el que más me caga Paul es el que más me caga Estos niños los paso Los veo un día Y se mueren Y ya Pero el Paul Hijo de su madre Mano Renato Pistola agua Anda que te rompo la cara Flipook Qué significa estoicismo Qué mierda significa estoicismo Vamos a buscar Qué significa estoicismo Puta madre Qué es Estoicismo Seguir luchando Somos hombres O somos maricas Ay cabrón Es nivel 7 Si nos puede pegar Un buen Puta se nos mata Ah Hijo de su madre Wey Vamos a arriesgarlos Porque este mundo Es para los valientes Qué No Estoy grabando Así es Tiene Renato Él Yo le puse Renato Ya que les vale ver Renato Lo logró Y sacó adelante A sus hijos Del equipo Con 220 Tres días después Tres días después Nos quedamos Nos quedamos a cenar Le dimos un besito A la Sonia Por ahí En lo oscurito Porque es nuestra waifu Hasta que llegue Roxy Ya es de día Comienza nuestra aventura Buenos días Jóvenes promesas Por cierto Paul Qué es lo que nos topaste Con un Pokémon misterioso Podrías llamar Darme más detalles Pues Durán Se enfrentó a un extraño Pokémon En medio de la niebla Ya te digo Y colorín colorado Porque resulta que me desmayé Y no me acuerdo muy bien Del resto Menos de elementos Estás hecho Paul Durán Esto es para vosotros Ay qué bonita pulsera Te has puesto la muñequera Dynamax Que te ha entregado La profesora Magnolia Maxi muñequera Son muñequeras Dynamax O como se las conoce Coloquialmente Maxi muñequeras Llevan en gastar Las estrellas de SEO Que encontraréis ayer Muchas gracias profesora Wow Como la de Lionel El fenómeno Dynamax Ya no tendrá secretos para mí Venga Durán Te echo una carrera a la estación Este güey no entiende Y que me caga la madre ¿Verdad? O sea ese güey no entiende Que no me cae bien Y que jamás lo va a hacer Porque es un maldito Retrasado mental Es lo que no comprende Este carnal Pero bueno Vamos a darle el gusto Casi se me olvida Durán Te voy a dar un consejo genial No me des consejos güey No entiendes que no quiero Nada tuyo Eh pues si te agachas Y quedas en el besito No se enterarán De tu presencia Pero si les sirvas Se darán cuenta enseguida Si no te salas Si no se también entienden Atención del truco del Almendruco Pulsar la palanca izquierda Dicho esto ¿Qué te parece Si nos vemos Que es capaz De capturar más Pokémon Te acuerdas De nuestra decisión A la par ¿No? En la que nos encontramos Con Lionel Pues ya sabes Aquí cladamos A ver dame Un momento Tío Porque Hostia puta Que no se cuanto Tienen que durar Estas cosas Pues bueno amigos Así quedamos En este episodio Aquí lo vamos a dejar Por esta vez Mañana va a salir El siguiente episodio Estos episodios Van a salir diario Vamos a acabar el juego Pero yo creo que No mucho la verdad Lo vamos a pasar rapidito Pero Así quedó El equipo hasta ahorita Tenemos a Nuestro amadísimo Renato Tenemos a Aliru Y a Percebefeo Podemos hacer cambios Cuando salgan más Pokémon Cuando tengamos unos nuevos Pero por el momento Se va a quedar así Tengo que ver Como es la cosa En En el Wild Area Porque ahí cada zona Es una nueva O sea Como está muy grande Es como varias zonas Entonces no sé si puedo Capturar uno en cada una O si nada más es uno O no sé Hasta aquí dejamos Este Nuzloc Por el día de hoy Los quiero un chingo Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!